Cuando uno habla sobre sistemas de producción de carne bovina, muchas veces habla sobre parámetros como eficiencia de rodeo, tasas reproductivas, cuáles son los porcentajes de preñez, los porcentajes de estete de ese rodeo, y muchas veces no hay muchos registros en algunos establecimientos sobre el porcentaje de mortandad que lleva después al reemplazo de esos animales, de esos vientres. Y justamente la hipomagnesemia suele ser una causa frecuente, sobre todo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, de muerte de animales adultos. De acuerdo a la casuística registrada acá en el Intavalcarce, se ve que dentro de lo que son enfermedades metabólicas o carenciales, que son aquellas ya sea producidas por el sistema productivo de por sí, o por la deficiencia de algún mineral, vemos que la hipomagnesemia está en el primer lugar, es la principal causa de problemas sanitarios asociados a problemas carenciales en los rodeos de cría principalmente de la zona, la vaca en particular es la principal categoría problema, los animales adultos, después vamos a hablar un poquito, es la principal categoría problema, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con la deficiencia de cobre, que es otra enfermedad carencial muy frecuente en la región, pero que suele afectar a diferentes categorías de animales.